En un contexto global marcado por el aumento de los desplazamientos forzados y las migraciones, las bibliotecas se convierten en centros comunitarios esenciales, proporcionando acceso a la información vital, recursos educativos y espacios de encuentro para personas de diferentes orígenes. Desde el ecosistema de bibliotecas de Confenalco, Antioquia, venimos trabajando en una agenda mensual de programas y servicios que van hilándose por un tema especial. En noviembre, el tema que nos congrega es el de la movilidad humana, las migraciones y el turismo. Sin duda alguna, temas que vienen siendo muy relevantes, no solamente en Antioquia o el país, sino en todo el mundo. Sin duda, hoy nos movemos mucho más que antes, por unas razones muy positivas, otras en realidad no tanto, pero la movilidad está ahí, en la cotidianidad. Y las bibliotecas de Confenalco, como lugares para el encuentro, para la conversación, para las juntanzas, hacen parte de esa realidad de la movilidad humana. Es por ello que a través de una programación innovadora, el ecosistema de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia, contribuye a la sensibilización y comprensión sobre el fenómeno migratorio, ofreciendo actividades que fortalezcan y fomentan la inclusión social y cultural.